Del Cabo de Gata, al de Pinisterre, hay que ver la gente como esta cojota R. Del Cabo de Gata, al de Pinisterre, hay que ver la gente como esta cojota R. Yo comprendo, me lo pienso y me figuro que el que esté siempre en apuro, sin tabaco y sin honduro, estuviera cabreado. Pero no puedo entender por qué no quiero un fulano con dinero, ganadero y petrolero, este siempre cabreado. Y qué familia tan complicada, con lo que tienen que no carecen de nada, cuánto jaleo, cuánto follón, aquí hay más lío que la Roma de Nerón. Y toda la culpa, ¿o les salero? Yo te juro por mi padre que la tiene el del sombrero, el del talento, el de los cuentos, el que parece que no ha roto nunca un plato, pero vaya un elemento, no es nadie el tío, caminando como un pato y con cara de estreñío. Toma ya, del Cabo de Gata, al de Pinisterre, hay que ver la gente como esta cojota R. Del Cabo de Gata, al de Pinisterre, hay que ver la gente como esta cojota R. JR por lo menos para mí, y esto no es más que un decir, me parece un infeliz que tiene mala fortuna. Porque mira que se inventa jugarreta para hacerte la puñeta, para tomarse una rabieta, y al final no da ni una. Y hace diablura con tan finura y diplomacia, que aunque tiene mala uva, este tío me hace gracia. Y como liga, el machote, que lo mismo se castiga a la novia en un amigote, que a la amiga de una amiga se la coge del rebote. Y es que no para, como tiene ese salero y además tiene esa cara, así tiene a la mujer, que la mira y se dispara. Ahora que suele la mulagarta, le devuelve la pelota cada vez que se le encanta, que se los ha puesto y que no me entero. Y ahora de pronto le viene un niño, y toda la familia lo recibe con cariño, y JR con mucho orgullo le dice a la parienta que no traga, que no es suyo. Se supone, vaya tela, que el hermano de Pamela es el padre de ese crío, toma ya. Y dejan que sospeche que quizás es el padre del capatá. Esta gente es muy capaz de decir que el niño es mío. Porque se aclaren que no es decencia. Que venga un niño en el mundo con tres padres en potencia. Y aparte de esto, parece un juego que primero venga el niño y el padre aparezca luego. Toma ya. El cabo de gata, al definiste R. Hay que ver la gente como el taco, JR. Del cabo de gata, al definiste R. Hay que ver la gente como el taco, JR. Y aquí termina mi peorata. Un pequeño cotilleo, porque es de lo que se trata. Y aunque me emperre y me resele y me resele, ahora voy a poner la tela a ver qué pasa con su LJR y su papá. Que no quiero que la duda me repelí. Y aunque el tema no me duele, tragaré como un pelele como tragan los demás. Con esa luz y rubia y traviesa. Que la veo y me recuerdo a una perrita pequinesa. Y esa Pamela con tanto encanto. Y el buenísimo de Bobby, que venía para santo. Que aunque me emperren en que estoy cuerdo. Voy a ver a JR porque yo no me lo pierdo. No, no, porque yo no me lo pierdo, no me lo pierdo, no me lo pierdo. Del cabo de gata, al definiste R. Hay que ver la gente como el taco, JR. Del cabo de gata, al definiste R. Hay que ver la gente como el taco, JR. Del cabo de gata, al definiste R. Hay que ver la gente como el taco, JR. Y aquí termina mi peorata. Bueno, Dios mío, que fatiga. Hacía mil años que no cantaba esta canción. ¿Os acordáis de la serie Dallas? Porque estaba, en esa época, estaba Dallas, estaba Falcon Crest. Estaba Dinastía. Ahí había un perifollo de mil pares de cajales. Y bueno, yo voy a intentar subir este vídeo. No sé, el otro día hice un vlog. Y YouTube me lo echó para atrás porque estaba en la tienda. Grabé un vlog. Y me lo echó para atrás porque salía de fondo. Mi marido tenía puesta la radio. Y salía de fondo Alejandro San, cantando. Entonces, mi querido YouTube me dijo. No pasa nada. Tú deja el vídeo. Pero lo que tú te vayas a llevar con este vídeo, y así de claro lo digo. Se lo lleva el cantante, el susodicho. Y dije yo pa' mí. ¡Una mierda pa' ti! No me dio la gana. Entonces no subí el vídeo. Lo quité. Así que... Bueno. Mira, me voy a quitar la gafa ya porque... ¡Oh, qué picor! Que... Si YouTube no me lo echa para atrás, esto va para adelante. Espero que os guste. Y bueno, ya que estoy, os voy a comentar una cosita que llevo ya unos días. Porque quería haber grabado un vídeo aparte. Para deciros un invento chino. ¿Vale? Que... Pues eso. Pues un invento que han hecho ahora los chinos y ya sabéis cómo son. Es... Le llaman el simulador de la muerte. Lo cual... Va en contra de mis principios. Y por eso os hablo de ello. No... No lo veo normal. Hace unos días... Que... Quise grabar el vídeo y tal. Y tenía una chuleta hecha y tal. Para que no se me olvidara nada. Pero... Me da igual. Voy a ponerme la bombilla. Joder. Pues si se nota, eh. La mierdecilla esta. Pues... Le llaman el simulador de la muerte. Para mí, simular la muerte es otra cosa. Si me dijeran... Es que... El simulador de la muerte es que te vas a morir. Vas a ver el túnel. Luego vas a ver la luz. Pero no, no, no. El simulador de la muerte es que te ponen en un ataúd. Simulado, claro. Y pasas por un túnel donde hay fuego. O sea, un crematorio. No te echan crema. No. Es más, estás pasando por el crematorio. Y aparte de la claustrofobia que te entra, que ya es. Notas el calor de las llamas. O sea, la gente que ha montado ahí, de prueba, dicen que es agobiante. Coño, no te metas. En septiembre está disponible. Cuesta unos 40 euros. Ahí no termina la cosa. O sea, aparte de meterte por ese túnel y el crematorio, el simular, el que te estás quemando vivo. Qué gracia. Yo no le encuentro la puta gracia. Pero bueno. En fin. Aparte de eso, una vez que pasas por ahí. No, no, no. Espera, espera. Que me cuelo. Primero te hacen escribir como tus últimas palabras. Lo cual es que en serio, eh. O sea, lo veo fatal. No sé cómo se ve este vídeo. Es que he levantado la persiana, pero es muy de noche ya. Me apetecía hacer el payaso. Bueno. Pues. Pasas por el túnel. Te hacen escribir tus últimas palabras y todo eso. Y luego es como el nuevo nacer. Luego te hacen pasar por un útero. Sí, sí. Un útero de plástico. Que es la nueva vida. Imaginaros. 200.000 chinos pasando por ahí. Eso es como el coño La Bernarda. No me digáis que no. Bueno, en fin. Que quería contároslo, ¿vale? Los que han creado el simulador de la muerte. Esa es su versión. Los que han creado el simulador de la muerte dicen que es para concienciar. Perdona. Así no conciencian nada. Valientes mierdas. Creo yo. Pero bueno. Que me he puesto Tomona. Que os he cantado esta canción que me apetecía muchísimo. Porque esta canción la cantaba yo cuando tenía 9, 10 años. Y además la cantaba con mi madre. Y me encantaba. Así que nada. Pues hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado el vidrio. Que pensaba hacer este de la tontería del cante. Y el del invento chino. Pero lo he juntado todo. Así que nada. Que tengo mucho calor. Y que os quiero un huevo y medio. Ya me decís que opináis, ¿eh? Del simulador este. 40 pavos. En septiembre, ¿vale? Lo inauguran. Para meterte por un puñetero túnel. En una caja. Que te están quemando vivo. Y luego te hacen pasar por un útero de plástico. Y que lo veo una chorrada de la hostia. O sea. No sé, no lo entiendo. Que os quiero un huevo y medio. Decidme qué opináis, por favor. Porque es que es absurdo. Jesús, cada día me veo peor. Menos mal que lo he dejado tú.